mira aquí tenemos otra otra reproductora con con sus gazapos ahorita tiene cuatro es una hembrita igual gris pues que está también muy muy buen de muy buen tamaño con muy buenas características y lo que te comentaba estos gazapos también ahorita ya están para destete yo creo que esto sí ya hoy hoy ya los pasamos para acá para su jaula solos porque pues y ya se van a acabar mucho la coneja como bien sabemos todos los los animales que tenemos así que el proceso de la gestación y de la lactancia llevan un desgaste muy fuerte sí exactamente y por eso es que también nosotros dejamos a las conejas mucho tiempo sí bueno en este caso casi tres meses no sin volver a cubrir para que se recuperen y nos mencionabas que la suplementabas con algo no sé si es una es comentar a nosotros les damos avena y el alimento y también las desparasitamos otra vez y las vitaminamos no sería como la preparación la preparación exactamente la vitamina se la es inyectada nosotros la ponemos un mes antes de volver a cubrir a la coneja y acá tenemos otra hembra que también está para para prospecto igual estas son de las que hicieron aquí en la granja mira esto que ahorita hicieron es porque están como que diciendo no te acerques exactamente a mi territorio esta me gustó mucho se parece mucho muchas características a la la mamá de ésta es la que tiene ahorita los los gaza para allá se parecen mucho cabeza grande papada y la vaca exactamente estas y son hijas del semental que ya está en descanso de lucky entonces son medias hermanas medias hermanas a tal vez la característica compartida pues viene del papá y pues la mamá le aportó otras otras cosas buenas ya veremos cuál es la diferencia cuando son un poco más grandes las dos me gustaron pero si tuviera que elegir el color que crees que el color no está tan clara esta pero de ésta me gusta mucho que tiene la cabeza más chata si yo creo que sí sí exactamente y también tiene muy muy buena papada a pesar de que están cortas de bueno chicas de edad cinco meses y medio ya tienen muy muy buena papada también si me haces favor de decirnos qué tal te ha funcionado lo que es la como charola podríamos decir no hay como definiríamos que en este caso tú le utiliza lo que es un costal con que con qué función la función principal es que en este caso el piso desde toda la granja pues es firme entonces una vez que cae todo todo lo es el excremento de los conejos y está el carril por donde pues se va todo no y el excremento lo barremos y se va se va acumulando y en este caso a nosotros nos funciona más porque como son bastantes cablas las que tenemos y en cuanto a costo de cada charola pues si sería no se tenemos como 30 cablas aproximadamente entonces en cuanto a exactamente entonces en cuanto a gasto pues realmente es una forma de economizar y nos ha funcionado muy bien porque aquí en la granja todas las mañanas se hace limpieza entonces se barre se levanta todo a final de cuentas si tuviéramos la charola igual se tendría que sacar la charola y prácticamente sería el mismo proceso aquí la ventaja pues es la el ahorro no felicitarlos porque es una granja muy limpia luego luego se ve que aquí la dedicación que se le emplea aquí a la granja pues si tratamos de que siempre esté limpio gracias a ver si pasamos a los exóticos podríamos decirlo exactamente mira si me haces favor de abrirle si se puede sí 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 claro cada granja luego veo que tienen sus trucos las hablas si van a dejar para abajo todos y tenemos también mira aquí tenemos este los arlequines estas igual son nacidas aquí en la granja está y tiene cinco meses también más o menos esta yo creo que acaban de cumplir los cinco meses y pues ya de esta misma línea ya hemos dejado algunas por ahí que realmente hemos visto su desarrollo y son conejas que llegan a crecer muy muy grandes con muy buenas características la papada en este caso te gusta y nos damos cuenta también de la edad y la papada mire estás por ejemplo todavía no comienzan a desarrollar tanta papada exactamente van para cinco meses está y tenemos a su gemela que anda por ahí ahorita la vamos a ver del otro lado mira son hermanas hermanos hermanas son hijas de los mismos papás mira misma camada misma camada mira en este caso está está un poco ligeramente más grande y también ya con la papada un poquito más este ya se empieza a notar más pero igual mira tiene estas tienen una característica que me gusta mucho que son exactamente las orejas las patas y el tamaño están muy muy largas a pesar de que están tienen poca edad están muy largas aquí les volvemos a repetir cuando se les ve así es así es lo que buscamos en los conejos cárnicos se busca al revés que no tengan que este desnivel aquí que estén rectos de lo que es la loca exactamente se ven un poquito más cuadraditos están más macizos ahorita tenemos por acá una ahora sí pasando a una nueva salida no importa lo que digan los demás si verdad es nuestra primera hembra azul ésta también pues tiene está esta pequeña de edad tiene tres meses y medio hacia lo mucho 4 y pues en este caso buscamos un hombre que nos gustara no que tuviera el color azul bien definido se ve muy muy azul exactamente la verdad es que el color fue lo que a mí me gustó es es lo que me convenció y pues es nuestra primera hembra azul aquí le vas a comprar su sí de hecho había pensado en una granja que es pues sea algo conocida granja león este vimos que tiene muy buenos muy buenos azules entonces si también vimos que van comenzando con los azules mira aquí tenemos como dices no que no puede faltar en una granja que son los cárnicos y así es en este caso pues tenemos únicamente una una conejita que es nueva zelanda y pues yo los vendo como cárnicos pero la verdad y el papá siempre ha sido un gigante yo me imagino que deben de desarrollar el mismo no se ve el tamaño tal vez no tanto pero si agarran más tamaño que un cárnico normal si yo de hecho cuando llegué a crear cárnicos por lo regular es la cruza que hacíamos muchos defienden que pues para eso se creó el cárnico no pero yo sí la verdad vi muy buenos resultados porque conservabas el tamaño de camadas de los cárnicos pero si como que sería como un kilo y medio dos más si de diferencia llegándole a los seis kilos casi de hecho estos mira estos tienen que serán yo creo que van para los dos meses y si te das cuenta por ejemplo ese conejito que está allá atrás el pardito el pardito tiene una cabeza muy muy grande este mira vamos a ver tiene una cabeza muy grande entonces pudiera que cumpliera no sé con con el tamaño pero a final de cuentas pues aquí en la granja se van como como cárnico y es que aquí lo podríamos decir que el contra sería que la genética también viene por parte de de una de raza mediana en sus hijos va a heredar exactamente y pues como te comentaba en las granjas aunque sea de gigante o mascotero normalmente siempre va a llegar en que te pregunta porque sea alguien que se quiere comer un conejito o hasta uno mismo exactamente si es lo que te mencionaba en casi todas las granjas que he ido de gigante y mascotero bueno lógicamente las de cárnico pues se dedican siempre tienen una o dos o hay unos conejillos cárnicos por lo mismo de que si siempre llega un cliente que quiere algún conejito para que para una cena una ocasión especial que es una hembrita negra esta es gigante ahorita igual está en recuperación esta tiene unos días que le quitamos apenas a la camada si te das cuenta también tiene tiene muy buen tamaño me gusta mucho la papada y esta pues es lo que te comentaba como desde de este tamao a edad ya avanzada pues acaban a las conejitas no quedan un poquito más más flacas entonces ahorita está en recuperación desde hace una semana muy bien como siempre en todas las granjas despedimos con con un consejo que un poquito más para acá por la luz que te gustaría que te hubieran dado cuando ibas comenzando que me hubiera gustado pues que prácticamente empezamos de cero o bueno comenzamos de cero pues yo creo que el dato más importante es que te enfoques en un pues digamos en lo que quieres no porque al principio comencé comprando conejos de de todas las razas y el hecho de que teníamos de todas las razas o bueno por lo menos no a lo mejor no todas pero si de varias es que no no son el mismo cuidado ni la misma alimentación entonces prácticamente fuimos comenzando o aprendiendo de pues desde cero no yo creo que lo importante aquí sería que te enfoques primero tal vez en una raza si vas a dedicarte a hacer algún hacer creador pues tener o conocer más que nada la raza sus características y también sus cuidados muy buen dato que creo que nadie lo había dado como en todos los negocios no si vamos a definir un objetivo y sobre ese nos vamos a ir es más fácil ir deambulando exactamente probando de aquí probando de acá entonces si la verdad gracias por el dato espero les sirva aquí a todos los cunicultores concluimos con con lo que es la visita con con el buen danny si me haces favor a la cuenta de tres es decir la palabra suscríbete y concluimos este vídeo 1,2,3 suscríbete 1,2,3,4,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5 ¡Gracias!